¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien Disculpen por estar inactivo, quería avisarles que todavía no les traigo el video en el nuevo teléfono Ya que aún no me acostumbro, el próximo quizás ya sea en ese Y para los que se preguntan qué teléfono es, es el iPhone 11 Pro Tiene la pantalla un poco más chica que el 8 Plus, entonces por eso me cuesta acostumbrarme También quería avisarles que en el canal ya está disponible el Super Tanks Algo así, de poder contribuir al canal, entonces para los que quieren ya saben Y una vez más, gracias por el apoyo que me brindan siempre Espero que les guste mucho este video, comenten, compartan y quédense hasta el final que me ayudan bastante ¿Dónde vas hermano? Pega aquí Hay uno solo mano Activo Estefi Activo Estefi acá mano 40 Marco 55 a 2 128, otro Muy tocado, muy tocado mano Tumbe a uno, tumbe a uno mano Tumbe a otro, tumbe a otro, un tiro a otro, un tiro a otro Tumbe a otro Hace todo mano Respeta, hijo de puta. Para pilas, que le pongan una calle con su nombre, Javier, que lo manden de vacaciones a Cancún, a Tailandia, a Mar de Plata, a alguna playa paradisiaca. El tipo está vuelto loco. Cinco bajas en su cuenta personal. Estamos subiendo, estamos subiendo. Bueno, bueno, por favor, estoy jugando cuando digo manito. ¿Tienen Pepo? Conmigo, cheneno. Tomeo, tomeo. Tengo tres. Chris se queda en el segundo lugar y luego lo de Pila, así que a pilas siempre decimos Godkarma, 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 y Pila se mandó una sala con siete kills. Jugó solo prácticamente, ¿no? Parece que toma el rol de Godkarma y trató de tirar para adelante el equipo que está complicado. Están usando la ley, hay uno solo en la piedra. ¿Se me fue el pin? ¿Estoy cubierto? Ah, se me fue el pin, mano. Vale, vale. Te espero, Karma. A mí creo que uno me vio acá. Sí, 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 mano. Luego no. Tomeo, tomeo, tomeo. ¿Cuántos son? Quedan solo dos, quedan solo dos, mano. Tomeo otro, tomeo otro. Queda uno, queda uno. Tengo, tengo un hit de doscientos. Vale, vale, vale. Quedan solo dos. Tomeo. Tomeo otro. Tomeo otro. Tomeo otro. La ansiedad no es un buen momento Para tener nervios No, no hay que hacerlo Sobre todo porque GDP De cara a la clasificación con este pila Se está encendiendo Mira nada más Yo veo las fotos de los jugadores de Free Fire League Y digo Los de fiel Cuidado que en fiel tiene rango Son cuatro, son cuatro, mano Le saqué la habilidad a tres o a dos Hay que ir, hay que ir a luchar, mano Problemas que los de arriba no va a ser soporte, madre Tiene bala de arriba, loco Tiene una pep ahí 90 y 40 a otro, hermano No, pero el que loco me agarra ya, mano Vamos a pegarlo ya Y gente en granero también Se parece un golpe, se parece un golpe con las granadas Sí, sí Me escucharon, gente en granero Una escuadra avanzada en moto, creo Vale, atentos Cuidado con las bombas Escúchame Podemos espadar que ellos se enfrenten a entregar Sí 60 Daña a todos Tumbe a uno Desaclabilidad, mano 130, otro Van a rushear ahora pura Yo no tengo nada que hacer acá 180, otro Lo tumbaron a dos Tumbaron a uno Lo están curando Voy a tirar bomba ahí Sí, sí No, no, no Tumbeo, tumbeo Tranquilo Acá tengo uno Acá tengo uno, acá tengo uno, hermano Acá tengo dos Conmigo, conmigo, conmigo Sí, eso, eso Tengo uno a mi izquierdo, bro Tengo tres Tengo dos o tres ahí, hermano Tengo dos o tres ahí, hermanito Vale, vale, vale Rushean, Rushean, drake, Rushean, drake Tire bomba, tire bomba Poro, poro, poro Rompa hielo, hermanito Rompa hielo, rompa hielo Te estoy rompiendo hielo, Zabano Bien, 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 bien Sigamos, sigamos Viene gente fuera de zona Fuera de zona Fuera de zona Dale, dale, dale Te rompo hielo, Zabano No, vamos, voy a matar Eso No, no, no hice mierda Y a los dos le pegué 150 Es que no, no me van a dejar ir Lo va a curar, lo va a curar Queda uno, queda uno No, 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 no Bueno, bueno, para en el auto Para, 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 para Ya pasa, van tres o más Dale, dale Resuena a dieta Ah, son dos, son dos, son dos, sí Ah, no Eh, Pina, ¿por qué no subes por la antena y la desee bomba? Dos pa' dos Ciento veinticinco, ¿no? No, es un tiro Bueno, tío, soy un adivo Que tiene un adivo Le tiro bombas en derecha Vale, le tiré granada 61 al ganadier Tumbo a uno, buena Tumbo a uno, daño a todos, daño a todos 70 al otro Pegué kill Uy, un tiro, un tiro, un tiro, Marco Me suicido con la mina yo Tumbo a uno Ah, son cuatro Son cuatro, son cuatro Están avanzando malito ¿Qué hizo el otro? Sin, sin, sin Yelo Me hicieron gastar los Yelo Hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Esperamos uno acá arriba ya El bueno es por arriba, el, el bueno es por arriba Va hecho ¿Estás allá? Daño marcado, 120 160 en otro Daño en otro Sin pepas, sin pepas 90 en otro S, humana en otro Un bemanito Sin manito Le rompe, ahí le rompe, ahí la granada Sin manito S, pan by now Le rompo hielo al tuyo, caramba Le rompo hielo Le rompo hielo ¿Puedes poner al par de cuerdas? ¿Puedes poner al par de cuerdas? Disculpe, disculpe Yo tengo un tiro Que tal el que esta conmigo, que tal el que esta conmigo Entro, entro, bien karma Buena Mate este que verdad Bueno vamos a ver Paso bomba Paso bomba Paso bomba 190 190 Prendí Steppy Uno no tiene arma, creo Uno no tiene arma 50 Daño a 2 2 Da 1 Hay que bajar Hay que matar a este camarero Manito Ah ya se fue Ya se fue por fuera 90 60 Un tiro Voy a tratar de matar a este manito Me dejé por la ventana cuidado cuidado Te van a subir te van a subir tira tirate 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 Fonda bueno Buena Demasenme kill ¡Gracias por ver!